...el Fandango en honor al Santo Patrono San José, con una aceptación y un encuentro de jaraneros, este año no va a ser la excepción, y vamos a, queremos dar mayor apoyo y difundir mayor auge a la parte cultural y la identificación del municipio, que es lo que nos resalta, ¿no? Además de la nieve, el año pasado fueron cuatro días de fiesta, queremos que sea la misma situación, vamos a hacerlo a mediados del mes de mayo, como sabes, la fiesta de la nieve de Coco no tiene una fecha en particular, queremos procurar, así como este año hicimos que, tuvimos la oportunidad de la apertura para que dentro de las fiestas titulares, el mero día de San José, el 19 de marzo, se realizara el encuentro de jaraneros, y se quede cada año, en los demás años, el mismo pueblo pida que ese año se haga un encuentro de jaraneros en honor al Santo Patrono y el Fandango de medianoche en honor a San José, nuestro Santo Patrono, así lo mismo la nieve de Coco, se establezca un día, se haga a través de Cabildo, y bueno, la fiesta sea una fiesta institucionalizada, ¿no? Además de la fiesta del pueblo. ¿Qué cantidad de nieves estará repartiendo entre la población? Pues fíjate que el año pasado se repartieron más de 500 litros, estos repartidos en dos ocasiones, es decir, 500 litros en una primera entrega, y luego otros 500 en el tercer día de fiesta. Este año queremos superar la línea. Cabe recordar, no es el crecimiento paulativo de la fiesta y enriquecer, no es la nieve más grande de Coco, no es la intención. La intención es que sea un pretexto, un delicioso pretexto para poder reunirnos y hacer fiesta en Lerda. Ok, ¿en esta ocasión están preparando algún número artístico? Aparte de lo que nos comentaste, algún... El año pasado tuvimos la presencia de esta chica de Teva Azteca, se me acaba de ir el nombre, pero... ¿Pero quién quiere llevar a llegar? Estuvo con nosotros, este año no va a ser la excepción, pero queremos, aparte de, te decía, de la parte artística popular, que es la... o comercial, que es la que más se utiliza. Queremos irnos más a la parte del fandango, a la parte de tradición, y aquí en Lerda tenemos artistas de la talla de Teocostilla. Entonces, este año reconocemos al amigo Sotero Ramos, que es una... toda una institución en esta área, en el gremio de los caraneros y decimeros. Yo creo que ellos son los decimeros y caraneros, y ese es el mejor artista que puede reconocerse. Además, tuvimos la presencia de un taller que hay de jaraneros aquí en Lerdo, son chicos de entre 8 y 12 años de edad, en los cuales se les está compartiendo. Lo importante de la cultura y de las tradiciones veracruzanas es rescatarlas y darle mayor impulso a los chiquititos. Son de azúcar. Son de azúcar, se llama el taller de jarana, vino el taller de jarana de Tlacotalpan, y vino el taller de jarana de San Andrés. ¿Qué quiere decir? Que hay un interés muy particular en toda la región por impulsar el sonjarocho.